¿Lo podemos ver de cualquier parte? Se puede ver, es un eclipse que se va a ver total desde una franja bastante angosta que atraviesa el país de oeste a este, pero de forma parcial se puede ver desde todo el país. Incluso desde Buenos Aires, escuché por ahí decir que no se ve el eclipse, en realidad se va a ver casi total. El sol se va a cubrir más de un 99%, o sea que también es un espectáculo. Así que también es algo que se puede disfrutar desde todo el país. Pero hay que tener ciertos recaudos, si uno no está en la franja de totalidad no lo va a ver de forma total, pero se puede disfrutar. Y cuando en la fase parcial, es decir, cuando la luna empieza a cubrir el sol, pero no lo cubre completamente todavía, uno tiene que evitar mirar al sol directamente, como cualquier día de la vida. Entonces para ver el eclipse tiene que tomar algunos recaudos, como verlo por proyección, por eso traje estas chucherías. A ver, ¿qué tenés ahí? Ahí tenés un colador. Tengo un cartón, este lo traje de casa, pero este muy amablemente lo proveyó la producción. Es un cartón al cual uno le puede hacer un agujerito, de más o menos 2 o 3 milímetros, parecido a los que aparecen en el colador. ¿Varios agujeritos? Con un agujerito alcanza, en realidad si uno tiene un cartón puede hacer un agujerito, así no muy grande, y dejar que el sol incida sobre una de las caras y ver la sombra o la proyección que hace este cartón en el piso, en una pantalla, donde uno pueda, en una pared. El sol va a estar muy bajo, así que uno va a tener que poner el cartón bastante vertical, o sea, puede ser sobre una pared. Y ahí van a ver una imagen del sol producida por ese agujerito. Si el agujerito es suficientemente chico, van a ver un circulito, que es el sol, y a medida que la luna vaya cubriendo el sol, va a ir desapareciendo ese agujerito. El colador es exactamente lo mismo, nada más que ya vienen los agujeritos hechos, y lo que uno hace es, lo ubica de una forma parecida, y ve muchas imágenes del sol, muchísimas imágenes del sol. Y después están, para los más sofisticados, que tienen los anteojos ahí, ¿no? Sí, sí, pará, pero te digo una cosa más. Esto también se puede hacer de forma mucho más sofisticada, unas cámaras oscuras mucho más sofisticadas, con cajas de cartón y tal, es una actividad hasta divertida para hacer el fin de semana con los chicos. Hay información en totalidad.com.ar, que es un sitio web de la Asociación Argentina de Astronomía, donde hay mucha información sobre el eclipse. ¿Con unos lentes de sol comunes y corrientes puedo? No, no sé, cosas que no, lentes de sol no, radiografías no, las gafas de soldador, salvo las de mayor densidad, pero en general no, y no mirar directo. Son algunas precauciones muy simples, es un fenómeno muy lindo de observar, muy fácil de observar, no hay que perdérselo por miedo, solo hay que tener un poquito de cuidado, y repito, se puede ver desde todo el país, incluyendo la ciudad de Buenos Aires. Hay que buscar un horizonte hacia el oeste bien despejado, porque va a estar bajo, va a estar casi poniéndose el sol, pero se puede disfrutar. Y sí, después tenemos la opción anteojito de eclipse, donde uno puede adquirir, pero no hace falta, digamos, no hace falta tener estos para disfrutar del eclipse. Rodrigo, te pregunta José Bianco desde el dique. José, ¿te está escuchando Rodrigo? Que la otra vez me desafió al meteo. Bueno, Rodrigo, gracias por sumarte, por toda la información exacta y precisa que estás dando. Nosotros tenemos un regalo que nos hizo la gente de Aries en la provincia de Córdoba, y ahora estamos dando de vuelta el catamarán para que Chispa en nuestra cámara les muestre cómo hay que mirarlo, ¿no? Esto es indistinto en un sentido o en otro. Yo les voy a tratar de mostrar. El sol está allá, la cámara no va a ver nada si apunta al sol, pero vamos a empezar a darle sombra para que ustedes, mientras se acerco, ahora sí, dale, a ver si se ve algo. Ahí está, ahí se ve la... Ustedes miran, ¿se llega a ver algo? Un puntito. Está perfecto lo que hiciste, José. Acabamos de ver cómo se ve en el ojo, cómo vería el ojo humano con eso. A través de los anteojitos o con el filtro similar. Se entendió perfecto, José. Este es el puntito que es el sol, lo que pasa es que la distancia focal, guarda, que te voy a sacar Chispa, ahí está. La distancia focal del lente que tenemos es más para ver a lo ancho que para ver a lo largo, y eso hace que no se pueda contemplar, pero te digo yo, que la visión mía, que sería un lente medio, se ve una esfera perfecta, 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 de un color grisáceo, casi amarillo, en donde no hay ni una mancha, porque el sol ahora mismo no tiene manchas solares, y eso le saca un poco de, cómo decir, de detalle al sol. Parece una esfera blanca, y está lindo cuando tiene manchas, porque uno puede entender el tamaño que tiene, en base a esos pequeños puntos que son más grandes que la Tierra, y darse cuenta del tamaño que tiene el sol. Mi pregunta para el astrónomo es, los 375 años, eso es así, ¿el mismo eclipse se da solo cada 375 años en el mismo lugar del planeta? No, ese número corresponde a uno de los ciclos de los eclipses, pero que no es el ciclo más importante ni el más significativo. Hay otro periodo, que es el Saros, se llama, que es de casi, entre 18 y 19 años, donde se repite la misma configuración de eclipses, por ejemplo, ahora el de 2019 y el de 2020, se repitieron hace 19 años en África, y se van a repetir dentro de 19 años en Australia y Nueva Zelanda. Se van corriendo más o menos un tercio de la Tierra cada vez, y son configuraciones muy parecidas, es decir, que se va a ver dos eclipses totales, con duraciones parecidas, y con configuraciones parecidas. Lo de los 375 años, yo lo estuve buscando, porque lo escuché por ahí, parece que es un ciclo que se llama ciclo y parcos, pero que no tiene mucha relevancia, por lo que estudié. El más importante es el Saros, es decir, que dentro de 19 años, vamos a tener dos eclipses parecidos en Australia y Nueva Zelanda. Así que tal vez podés viajar a Australia y Nueva Zelanda. Aquí voy a buscarlos a otra parte del mundo. Dentro de 20 años. Bueno, les decía, nos vamos en un rato, en la tarde, tenemos un desafío acá con los sanjuaninos, vamos a ver cómo les va a los sanjuaninos futbolísticamente hablando. Nosotros tenemos un rejunte de gente de varios puntos del país, la mayoría son porteños, yo no me incluyo en esa, pero le vamos a hacer un partido de fútbol, le pedimos prestado el Estadio Mundialista, así que ya Horacio y la producción de Fenómenos están organizando todo. Primero vamos a cenar, perdón, a cenar, a almorzar por una zona que está allá abajo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Puerto Aventura, en el fondo, nos están esperando para un almuerzo ahora, así que en un momentito después arrancamos y empezamos con la preparación para el programa especial de las 21 horas hoy en la pantalla de Todo Noticias, pero no les queríamos privar esta vista increíble y en este lugar que nos arrepentimos de no haber traído la caña de pescar, le decimos. ¿Me podés contar qué van a comer, que es lo único que me interesa a mí? Por favor, te lo pido. ¿Qué vamos a comer? Sí. ¿Cómo? Sí, ¿qué van a comer? Milanesas. Ah, mirá qué lindo. A caballo y napoletano. Pensé que iban a comer algo a la estaca, o algo así. Ayer comimos punta de espalda y nos dijeron, ¿se quieren llevar lo que sobró? Y dijeron que sí, obvio. Sobre todo chispa. Si no tenés esa chispa, seguro se llevó todo. Una punta de espalda así, increíble, con un sabor increíble. Ahora a la tarde, cuando el micro se mueve, nos da hambre a todos. Debe funcionar a salamín y a carne, y a embutidos el micro ese. Le voy a revisar en el motor, pero para mí que le van tirando las cosas que nos van regalando, porque en realidad nos comemos todo, pero cuando empezamos a comer, el micro arranca. Así que me parece que funciona así la cosa. Bueno, como que sigan así, José, van a ser más caminos y sabores que la ruta del epítero.